Ya está, ¿vale? Ok. Hola, buenas tardes. Hoy Feministas Unidas tiene el placer de invitar en nuestro club de lectura, Book Club, a la gran poeta, escritora y activista Gloria Fortune. Y la tenemos aquí porque acaba de… está calentito su nuevo libro, Roja Catedral, que está editado por la editorial Dos Bigotes. Aquí está su logo. El primer poemario que publico con ellos es Todas mis palabras son azores salvajes, que tenemos aquí también con dos bigotes, pero hoy sobre todo vamos a hablar de Roja Catedral, ¿ok? Que ha sido nuestra lectura de esta primera parte casi ya final de la segunda parte del año 2022. Bueno, Gloria, bienvenida a nuestro espacio de leer libros y nada, te doy una calurosa bienvenida. Te agradezco en nombre de todos, Feministas Unidas, de que estés aquí con nosotras, nosotros, nosotras. Y nada, te dejo un momentito el micrófono y empezamos a hablar de tu libro. Cuéntanos algo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues me siento agradecidísima porque me hayáis invitado. Muchísimas gracias y encantada de estar aquí. Aquí es viernes por la noche y planazo de viernes por la noche, la verdad. Así que muchísimas gracias por invitarme. Sí, no hay nada como un viernes por la noche, un club de lectura, ¿no? Entonces, yo hemos tenido oportunidad de hablar de tu libro por mensajes, pues un poco, ¿no? Pero ahora es la gran oportunidad un poco para mí de primero darte la enhorabuena por tu libro, no solo por el formato que tiene, ¿no? Que es muy rompedor, muy rupturista, es una prosa poética o poetizada, que eso hace muy amena la lectura. Y después también porque es un libro muy valiente, ¿no? Es hablar en primera persona como mujer lesbiana que ama a otras mujeres y que está ahí en el mundo, ¿no? Ese es su más, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso tú me has comentado como una segunda parte de todos, no quiero decir mal el título, todas mis palabras son azores salvajes, ¿sabes? Yo a lo mejor en eso no estoy tan de acuerdo porque yo sí que veo dos libros diferentes. Eres tú, tú eres la narradora, ¿no? Esa voz se nota, es muy contundente. Pero yo veo dos cosas diferentes, ¿no? Mis palabras son azores salvajes, yo lo veo más poesía, un poemario, y Roja Catedral veo otra cosa, ¿no? Otra manera de expresarte. Tú no sé cómo tú ves, es continuidad, no es continuidad. Como tú te tenemos aquí, no hay nadie mejor que tú para responder. Pues hay cierta continuidad en el sentido de que hay cosas de todas mis palabras son azores salvajes que se mencionan, se repiten incluso algunos versos en Roja Catedral, y luego el tema que empiezo a tantear en todas mis palabras son azores salvajes, del apocalipsis, porque fue un libro escrito en pandemia, e incluso el imaginario del Far West, ya lo tomo y lo convierto de lleno en ficción en Roja Catedral, que efectivamente no es un poemario, como es Todas mis palabras son azores salvajes, es ficción, está definido por la editorial como novela, yo lo estoy llamando últimamente novela poética, porque es lo que más sentido tiene para mí, aunque también a veces pienso que es un poema largo, un poema largo con partes en prosa, y que son las partes más narrativas, y partes en verso, que son donde yo quiero que la lectora se detenga y sienta, no tanto piense. Entonces, casi que me quedo con novela poética. Sí, yo también creo que es muy acertado, y también lo que hemos hablado en otras ocasiones, que la novela está también para romper su propio límite, que yo también creo muy acertado que dos bigotes hayan puesto como novela, y además la editorial que son dos bigotes, si vamos a dar cabida a queer, voces lésbicas, gays, fuera de toda normatividad, ¿por qué no también ir más allá del propio formato? Es narrativa porque lo es y no lo es, y lo es todo. Eso es muy interesante. A mí me parece un libro muy valiente, y la verdad es que no dejo de dártela enhorabuena, porque yo creo que a lo mejor tú incluso no eres tan consciente de la importancia que tiene el libro, y la tiene para muchas mujeres, porque tú pones de una manera muy valiente tus sentimientos, no hay un miedo, no hay nada de esas trabas. Entonces, yo creo que eso es un aplauso a la libertad, y también es un aplauso a tener la valentía de hacerlo, que a veces, por ejemplo, muchas veces se mira a Federico García Lorca como estaba hablando de sus sentimientos, pero cuando miramos a las mujeres que hablan de su amor hacia otras mujeres, a su deseo sexual hacia otras mujeres, en la literatura o en el arte a veces cuesta, ¿sabes? Cuesta verlo porque puede ser la propia mujer que decide cortarse, o también porque al reeditarla se la corta, ¿sabes? Es una cosa, y tú aquí eres tú, ¿no? Entonces, eso para mí es muy valioso, ¿sabes? Eso tiene en sí mismo, esconde en sí mismo un tesoro, ¿sabes? Es un tesoro. Entonces, yo no sé si tú has sido tan consciente de eso, ¿no? Del libro que estabas poniendo ante tu público lector, ¿no? Con tanta sinceridad y hablando desde ti misma, ¿no? No sé si tú eres consciente de la importancia que ha tenido ese gesto. He sido consciente de la libertad porque, y en algún momento cuando estaba escribiendo, cuando pensaba, porque cuando escribes no piensas, ¿no? Entras en una especie de trance, parece como que te lo están dictando, pero en los momentos en que pensaba, decía, a ver si esto no se va a entender, a ver si no va a llegar a la gente porque no se entiende, etc. Y a ver si no queda bien poner un poema y luego un texto y no sé qué. A veces sí que me preguntaba estas cosas, pero a mí me parece muy importante escribir siguiendo el instinto. Escribir con el cuerpo, para mí es eso, escribir con el cuerpo. Y cuando tu cuerpo sabe, cuando, yo eso se lo digo mucho a mis alumnas del taller de las escritoras peligrosas, siempre les digo, cuando estás escribiendo algo que no es lo que encaja, etc., tu cuerpo te lo va a decir. Y cuando sí, cuando te sale justo lo que querías, también tu cuerpo te lo va a decir. Y yo escribo escuchando mi cuerpo. Para mí la escritura es el único territorio de libertad absoluta que tengo. Porque en los otros, al final, siempre en la vida tienes que hacer cosas o por obligación o por responsabilidad, etc. Pero en la escritura, para mí, mi única responsabilidad es seguir mi deseo. Y pienso que eso es lo que le debo a toda esa genealogía de escritoras que van antes que yo, que no pudieron o que sí pudieron y de las que yo he aprendido y heredado. Porque las escritoras, aunque nos hayan robado nuestra genealogía, nos han robado nuestro canon, no salimos de la nada como champiñones, ¿no? Como nos ha querido hacer creer el canon, ¿no? Que de repente pone a Emily Dickinson, a Carmen Martín Gaita, a una por ahí suelta, como si saliera de la nada, ¿no? Tenemos una genealogía y para mí la única manera de honrar esa genealogía es hacerlo con libertad. Con libertad y con vulnerabilidad. A veces me da vergüenza o miedo escribir lo que escribo, pero cuando siento sentimientos intensos, aunque sean negativos, digo, estoy yendo por el buen camino. Es por donde quiero ir. Yo no quiero hacer una escritura neutra, desapasionada, que no me diga nada, que no diga nada a nadie. Eso no, para eso no escribo. Eso es, ¿no? Y eso se, por eso cautiva tanto el libro, ¿no? Que empiezas a leerlo y es difícil parar, ¿no? Además es muy bonita la historia, ¿no? Yo como veo el caballo y tú y la otra persona que va contigo, ¿no? Es muy bonita ese, como esa historia que pasa ahí entre el caballo, tú y otra persona que nunca se termina de contar, ¿no? Que está ahí, pero que nunca se termina de contar qué pasa ahí, ¿no? Pero es lo que nos va guiando por todo, por toda la narrativa, ¿no? Y también, ¿no? Como es un libro donde también la vulnerabilidad se ve, ¿no? Cuando nos metemos en situaciones que nos sobrepasan, ¿no? Cuando se rompe lo que es la cotidianidad, ¿no? Cuando eso salta por los aires y estás ahí, ¿no? Y eres tú, ¿no? Y yo creo que eso también es un ejercicio, ¿no? De ponerse en esa situación, ¿no? Cuando todo salta por los aires y qué pasa, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, que tú escribiste todas mis palabras son azores salvajes, mitad de pandemia, ¿no? Ese apocalipsis, eso que estábamos viviendo, ¿no? Y de alguna manera se transmite mucho en este segundo libro, ¿no? A lo mejor no tanto en azores, ¿sabes? En algunos poemas sí, pero más en este, ¿no? Esa sensación de cuando se llega a una situación que salta por los aires, ¿no? Entonces es muy... Y por eso también, ¿no? Yo entiendo el juego que se hace con la portada, ¿no? Que es el caballo corazón que es tan bonito y tan acertado. Es quien nos va guiando, ¿no? Por todo eso y tú nos has adelantado, ¿no? Que como esa idea del salvaje oeste, ¿no? Es tan importante para ti, ¿no? Donde normalmente es muy masculino, pero tú le das tu visión desde lo femenino y desde el deseo femenino, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Si quieres contarnos algo más sobre eso, pues encantadas. Pues bueno, de la portada decir que la ha diseñado Raúl Lázaro, que es un artistaza y que, claro, la roja catedral es el corazón. Que yo digo en alguna parte del libro que el corazón es una catedral, que tiene muchas capillas, cabe mucha gente. Porque es un libro sobre el amor entendido de una manera diferente, no como algo jerárquico, no como algo de posesión, sino como el amor como una genealogía de personas que pasan por tu vida, que se quedan, que son no siempre el amor romántico, sino también las amigas, etc. Entonces quería ponerlas en una igualdad. No me gusta nada eso de somos más que amigas, ¿no? Como si amiga fuera menos, por ejemplo. Y quería romper toda esa jerarquía y poner el amor de otra manera. Y luego el caballo, claro, para mí, bueno, es un poco fetiche, ¿no? Todo esto del oeste, pero también al mismo tiempo es una metáfora de la libertad, ¿no? Para mí el oeste como algo fantástico, no como lo que en realidad fue, que era una vida muy dura. Pero como algo fantástico imaginado, me parece un territorio maravilloso de libertad, ¿no? La gente a caballo por las praderas, tal cual. Entonces quería plasmarlo en un mundo apocalíptico, de alguna manera apocalíptico, ¿no? Parece, se da a entender que ha habido una especie de apagón universal, una guerra. Y a mí la gente me dice, ¿te has apuntado a la moda de las distopías? Y digo, pero si no es una distopía, es una utopía. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que busca es hacer otro mundo diferente el libro y no es una distopía en el sentido de que no es un mundo horrible, un régimen terrible, todo lo contrario. Lo que no quieren, la resistencia del libro, las vaqueras del libro, lo que no quieren es volver a la vida anterior, a la vida tecnológica, con coches, con electricidad, con jerarquías. Entonces, el libro dice, en algún momento, en el manifiesto que hay en el libro, porque hay un manifiesto, dice, nos regiremos por una ley mucha más grande que vuestra ley, la ley del deseo. Y de eso trata. También es una metáfora de la escritura, el libro. Eso es, sí. Y a mí en el libro me gusta mucho una cosa, está en la página 101, dice, El corazón nos dice, lo primero, siempre la vida. Vive, joder, el cuerpo nos dicta, el cuerpo es el país de la verdad, las manos escriben. Si preguntamos al mundo lo que necesitamos, el mundo nos dará una versión limitada, domesticada, de lo que podemos ser. Dirá, cuidado, te vas a mojar los zapatos. Nadie te deseará, asúmelo, ocupas menos. ¿De verdad piensas que ella podría llegar a Marte? ¿Ella? ¿En serio? ¿Ella? Claro que eres grande. Requieres mucho espacio, tallas que no hay en las tiendas, piraguas resistentes. Eres mucho más grande de lo que tu cultura ha decidido que seas. Si estamos en este mundo es porque hay un lugar para nosotras aquí. Y esta última frase me parece maravillosa. Si estamos en este mundo es porque hay un lugar para nosotras aquí. Y tu libro, desde la página primera hasta casi el final, donde está este párrafo tan maravilloso, es eso también. Todas tenemos un lugar y es nuestro lugar. Y lo que tú decías, la ley del deseo, pero no solo el deseo sexual, es el deseo de todo. El deseo de una vida digna, el deseo de lo que tú deseas, porque al final es muy personal. Y yo estaba pensando un poco tu libro, lo relacionaba con comer chocolate. Comer chocolate es una experiencia, no nos damos cuenta, porque se come chocolate casi para todo. Pero comer chocolate es una experiencia muy espiritual y muy personal. Cada uno lo saborea de una manera, va al chocolate por un deseo. Y tu libro es un poco así, como el chocolate, como que te va mostrando. Y yo sí que veo lo que tú dices, una utopía. Cómo sería un mundo, cómo será un mundo quizás en la que tú buscas tu deseo y todo se pone alrededor. Y es donde cada una tiene un espacio. Que yo creo que es, para mí, una cosa muy importante del libro, el mostrar que todas tenemos un espacio. Que nuestro deseo tiene un espacio, nuestro pasado, presente y futuro también. Y somos nosotras las artífices. Y no me extraña que hay mujeres que leen tu libro y tienen ganas de escribir. Porque dan ganas de escribir, ¿no? Porque lo haces que la manera que tú escribes sea muy cercana para todas, ¿no? O sea, hablas como que conectas con esa conciencia de una, ¿no? Que cuando te das cuenta que puedes hablar contigo misma ya no estás sola nunca más. Pues tú haces ahí como una interacción un poco con eso, ¿no? Con ese deseo que tenemos todas. Es que es un libro muy del deseo de las mujeres, ¿sabes? Pues yo leí esto, lo hemos hablado muchas veces. Está escrito por una mujer lesbiana, pero es un deseo que llega a una mujer no identificada con lesbiana, pero con otro tipo de deseos. Pero porque esa sí es la grandeza de un poco del deseo de las mujeres, ¿no? Totalmente. Y muchas gracias. Son palabras preciosas y me encanta lo del chocolate. Me encanta. Lo pondría, si hicieran una faja del libro, pondría eso. Madre mía, qué precioso. Y sí, es lo que digo en el libro. Si estamos en este mundo es porque hay un lugar para nosotras aquí. Y no solo eso, sino que ya tenemos lo suficiente, ya somos suficientes. No hay que cambiar nada. Este mundo está empeñado porque la industria capitalista es así y así venden más y más. Y además nos tienen sumisas buscando cómo cambiar, cómo adelgazar, cómo lo que sea. Siempre cómo cambiar, cómo ocupar menos espacio, cómo sentirnos siempre usurpadoras de los espacios, ¿no? Cuando estamos en el mundo de la escritura pensamos que estamos usurpando un espacio, etcétera. Todo eso nos impide pensar que ya tenemos lo suficiente para todo. Si quieres ser escritora ya tienes en ti todo lo que es suficiente para ser escritora. Si quieres ser lo que sea, ya somos suficientes. Y eso es algo muy importante y que casi ninguna mujer piensa. Que ya es suficiente, ya lo tiene todo. Y da igual que seas discapacitada o que seas lo que seas, ya lo tienes todo para recorrer el camino de tu vida. No tienes que cambiar nada para seguir unos estándares, unos cánones, etcétera. Y por eso en el manifiesto que hay en el libro también reivindica los cuerpos disidentes y las maneras de ser disidentes, efectivamente. Eso es y yo pienso que es otro atractivo del libro, la disidencia hace patria. No sé si, pero también es una palabra que tenemos que recuperar, ¿no? Que el término de patria se queda muy militarizado, pero también la disidencia hace patria si pensamos que la patria es nuestro lugar propio, ¿no? Entonces yo creo que es otro acierto y también yo pienso, yo no solo pienso en cómo yo leo, yo también pienso en la nueva generación de lectoras, de lectores, de lectores que vienen, que necesitan otras, que necesitan otro tipo de lecturas. Entonces yo me imagino a una, como un clon mío que ha nacido a principios del siglo XXI y lee un libro así y lo que significa leer eso, ¿no? Porque la disidencia está mucho más presente en la generación que ha nacido ya abriendo el siglo XXI que a lo mejor en la nuestra que somos del final del siglo XX, ¿no? Entonces, y yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que la disidencia tiene un lugar y no es un lugar para estudiarla, para aislarla, es un lugar que hace patria, que está ahí para estar, ¿no? Para estar por sí misma. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, pienso desde los Estados Unidos, desde el mundo educativo aquí, pues es siempre estudiantes que tienes que aprenden de una manera y estudiantes que aprenden de otra manera. Los de aprendizaje normal no necesitan nada, pero los que aprenden de otra manera tienes que estar acompañándoles. Y yo siempre pienso, ¿y por qué no acompañas a todos? ¿Sabes? Porque todos al final tenemos diferentes maneras de acercarnos a cómo aprender, cómo gestionar nuestro tiempo y tal. Y porque así es una manera de las disidencias, de cada uno en su disidencia propia, de darles un lugar, ¿no? Y no poner una separación. Y tu libro también habla de eso, ¿no? De, venga, vamos a ser valientes y vamos a ser quienes somos, ¿no? Total. Y también lo que estabas hablando del amor, ¿no? Tú también hablas en el libro, y a mí me hubiese gustado tener un libro así, donde el amor es muy... No importa que el amor no vaya o que fracase o que eso no vaya pues para la relación, no sé, de toda la vida, que a veces es que no importa. Que es que lo importante es meterse en el círculo del amor, del deseo, ¿no? Porque si eso no funciona bien, tu vida no funciona, ¿no? Y eso nos olvida. Yo creo que están bien, ¿no? Después de... Bueno, después del momento este de pandemia, de todos encerrados en casa, después se sale y todo es normal y no es normal. El vivir la vida, el amar, el desear, es muy importante y eso... Porque si eso no lo tienes, la vida no va. Claro, se trata de no amar con un fin, como siempre estamos haciendo todo para conseguir algo, sino amar porque es maravilloso amar. Yo al principio del libro digo, pero no te equivoques, no trataré de conquistarte. Ese tipo de intenciones han destruido el mundo. No soy una patética sierva de la expansión territorial. No lucharé por ti contra nadie. No eres un puto premio. Y me refiero a eso, ¿no? A vivir el amor por amar. ¿Por qué? Porque es bello amar y no siempre para conseguir algo. Y luego, claro, eso que estabas comentando de tus estudiantes, es que fíjate, el mundo tal y como está diseñado ahora es realmente absurdo. Porque está diseñado, y estoy hablando del aprendizaje, pero también de cómo están diseñadas las calles, para la persona más hábil. La más hábil de todas las hábiles, para esa, para la que puede, en lugar de diseñarlo, para la persona que menos cosas o que más ayuda necesita. Y entonces ya, si el mundo se diseña para la persona que menos cosas puede hacer, de las que se requieren para vivir, entonces todo el mundo podremos, ¿no? Entonces es absurdo porque está diseñado para que mucha, mucha gente no pueda y solo unos poquitos sí. Que son los que entran en ese sistema, en ese tal. Entonces, y encima nos hace sentir como que somos nosotras las que no estamos preparadas para vivir en el mundo. No, no, es que el mundo no está preparado para nosotras. Y entonces habrá que buscarse otro mundo, porque este no está preparado para nosotras. No somos nosotras las que no estamos preparadas para el mundo. Eso es, y lo que tú estabas diciendo, ¿no? El Pará es también un libro que habla de yo soy suficiente, ¿no? De lo que yo tengo es lo que tengo. Y también es un, como es un libro de mucha valentía por eso mismo, por decir, esta soy yo. Y esta soy yo, o este es mi alter ego, o esto es mi voz que pongo aquí, que lo que es es suficiente, ¿no? Entonces, porque al final, y lo que hablamos también, ¿no? Las mujeres en la escritura, ¿no? El a veces no llegar a ese canon, ¿no? Que puede ser, o que es también no vender, ¿no? Pero todo se monta una espiral que al final destruye, ¿no? A la mujer escribiendo, que es lo más importante, ¿no? Y donde nunca nos tenemos que ir, ¿no? Y también es el darnos cuenta, y con tu libro también se insiste de esto no viene de simplemente una casualidad, ¿no? No es que yo haya tenido la suerte de que me ha venido la musa, me ha venido a visitar y lo he sacado de esto. No, no, esto es un proceso que va más de largo, ¿no? Y lo que tú hablabas, la importancia de la genealogía, decir, si yo he hecho esto, yo hago esto, es porque hay otras que están ahí. No es una o dos o tres, es muchas más. Y incluso, mira, una cosa que para mí en tu libro me llama la atención, y también te lo comenté con tu poemario, es que también lo veo que hace un homenaje a la tradición oral. No sé si es también la manera de estar escrito, que es de fácil lectura oral, ¿no? Que fomenta el leerlo en alto, ¿no? Es un libro, entonces eso también yo veo como un homenaje a la tradición oral, donde el conocimiento de las mujeres se ha pasado mucho, ¿no? Y por eso creo que es una novela, como muy bien han catalogado dos bigotes, pero es una novela que vive mucho de la tradición oral, ¿no? Entonces, no sé si eso lo has hecho a dredes y ha salido así, pero que nos cuentes un poco. Bueno, es que yo soy escritora y soy poeta, y las poetas somos trovadoras. Ante todo, recitamos oralmente, compartimos nuestra poesía. A mí lo que más me apasiona es eso, hacer recitales, ver cómo conecto con la gente, poner los tonos que quiero que tenga en mi poesía, etc. Entonces, eso lo traslado también a mi prosa. Y ahora puedo decir soy poeta porque esto me ha costado muchísimo. Yo había publicado ya todas mis palabras son azores salvajes y no me atrevía a decirme poeta que tenía amigas que me decían, pero si te han publicado un poemario, ¿por qué no te llamas poeta? Pues por esto de que te piensas, no, pero es que la poesía es otra cosa, etc. En realidad esto es los hombres hacedores del canon susurrándote al oído, lo que tú haces no es literatura, lo que tú haces no es poesía, etc. Cuando te liberas de eso, te llenas de libertad y dejas de tener a esos señores susurrándote y empiezas a tener a todas esas madres literarias susurrándote en lugar de a esos señores. Y también, por otra parte, lo que comentas de que es oral, etc., es que yo he querido de alguna forma rendir un poco de homenaje a las vanguardias que hacían esta especie de collage de todo y por eso he puesto un manifiesto que es muy vanguardista, lo de los manifiestos, y una mezcla de poema y prosa y una literatura un poco críptica, etc., porque me apetecía hacer algo un poco vanguardista, porque me apasiona las vanguardias y también es un homenaje a todas estas mujeres vanguardistas de la época del siglo XX. Y eso también, porque parece, como yo siempre pienso cuando estudias historia de la literatura y te aparece una mujer como un champiñón, cuando vas por el bosque, casi más como un níscalo, que son más difíciles de encontrar. ¡Oh, un níscalo! Y sale el grupito de níscalos ahí, todos juntitos, apiñados. Pero yo, tu libro, es decir, no, esto viene de una tradición, la tradición oral, las vanguardias. Yo publico mi primera novela y decido hacer aquí mi homenaje, ¿no? Y solo hacer ese gesto está hablando de una continuidad, que a lo mejor es muy difícil probar con documentos de archivo, que a lo mejor es muy difícil probar con cualquier tipo de evidencia que se necesite para probar esa continuidad, pero tu libro lo dice, ¿sabes? Solo es eso, ¿no? Y yo creo que eso es un detalle que parece minúsculo, pero es muy grande, ¿no? Es muy importante. Porque parece que a principios del siglo XX pasa todo en España, ¿no? Está toda la vanguardia, todo el mundo tan libre, se quitan los sombreros, se los ponen, se los quitan, pintan, se van, se vienen, llega la guerra, ¿no? Y llega el dramático final de la guerra, ¿no? Y se queda un gran silencio, ¿no? Pero es que a veces no hemos sabido escuchar o no, todavía no somos capaces de los susurros, de lo que se ha quedado ahí, pero que no sepamos hacerlos no quiere decir que no pasara, ¿no? Y que se tomara, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres de la generación del 27 se tuvieron que ir, ¿no? O vivieron silencios, cilios e interiores que las evitó seguir escribiendo. Pero hay un legado tan fuerte ahí que se coge. Y a mí me parece interesante que tú eres una investigadora más del lado victoriano-inglés que a lo mejor del lado más de aquí, ¿no? Pero justamente por eso, ¿no? Porque la influencia del mundo anglosajón en España ha sido muy grande y a lo mejor era mejor hablar de Virginia Woolf que a lo mejor hablar de alguna escritora o pintora, es decir, Maruja Mayo, ¿sabes? Entonces yo creo que en esa genealogía, incluso irte hacia el lado más anglosajón ha sido también una manera de llegar a esa genealogía de las mujeres del 27, ¿no? Que yo eso un poco a veces me negaba a verlo, decir, bueno, ¿y por qué? No, realmente es cuando tú estás investigando o leyendo de las mujeres del 27 es cuando tú puedes ver toda esa genealogía. Pero tú me has hecho darme cuenta que es mucho más, ¿sabes? Que leer lo que en ese momento estaban leyendo y esas mujeres que estaban ahí es tan importante como leer a las mujeres que escriben en español siguiendo eso, ¿no? Entonces tu libro es la muestra, ¿no? De que tenemos que ser capaces de saber mirar y escuchar, ¿no? Que todo esté ahí. Solo hay que saber cómo ir desligándolo, cómo ir interpretándolo. Claro, y además eso que dices, claro, yo es verdad que amo la literatura victoriana, estos novelones. Entonces de repente he escrito lo que en inglés se llama novela con dos L's, ¿no? Una novela corta, por ahora ya veré que escribo lo siguiente, ¿no? Ya estoy embarcada en otro proyecto. Pero de alguna forma no sería posible... Y yo me había imaginado siempre, porque yo he escrito siempre y me imaginaba que yo iba a ser novelista. Además me parece una palabra como mágica, novelista. Me imaginaba ser como Almudena Grandes, publicando estos tochos. Y adoro Almudena Grandes, ¿eh? Y de repente cuando recupero mi libertad y me dejan de susurrar estos señores, lo que escribo es esta novela, pero en la que realmente pienso que no hubiera sido posible escribirla si no hubiera leído antes a estas mujeres victorianas, que también en un poema hablo de ellas, ¿eh? Digo, cuando digo, no peso tanto, cada vez que caigo me vuelvo un papel que se balancea sobre el abismo. Entonces alguien desde abajo, creo que Emilia o Gloria, quizás Charlotte, Toni, incluso podría ser que Enid, sopla. Entonces hablo de tener una red de escritoras que me acoge, ¿no? Y también soy hija de mi tiempo, por supuesto. Y luego también me da mucha rabia esto ya personalmente, que nos han robado los felices años 20, que yo era como, los felices años 20, los felices años 20. Y los años 20 están siendo una pesadilla. La pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, la escasez de agua, el medio ambiente, etcétera. Y es como, yo creía que íbamos a vivir unos felices años 20, que era lo que estaban prediciendo por todas partes. Pues yo voy a hacer una posguerra, porque este libro es en una posguerra, y voy a hacer una posguerra en la que de repente hay gente que quiere que lo que rija sea la poesía y el deseo, y hay mucha sororidad en el libro. Se me ha olvidado cuando has comentado antes lo de la disidencia, qué hace comunidad. En el libro hay una cosa muy importante que es la sororidad, cómo se ayudan constantemente las mujeres, las comensales, las amigas, todas. Hay un grupo de mujeres, siempre una red de mujeres, siempre ayudándose. Y bueno, pues eso también me parecía muy importante reflejarlo, claro, en esta banda de forajidas que hacen duelos diversos, etcétera. Sí, también, y antes justo cuando estábamos hablando del salvaje siglo oeste, lo que es interesante es un poco, viendo nuevas investigaciones que están haciendo, es que están viendo cómo esos años en la historia de los Estados Unidos no fueron quizá como lo podemos tener, esos hombres blancos que van a caballo, pero a lo mejor es mucho más variado y son gente de pieles e incluso están viendo que eran lugares muy queer, entonces también como lo que nos llama la atención y echamos un lazo para seguir con tu metáfora, puede ser mucho más importante porque podemos estar llegando a lo que fue de verdad y lo quitaron, entonces eso también es otra lectura muy atrayente de tu libro y lo que tú estás comentando de esos felices años 20, pero yo sí que veo con todo lo que está pasando, la ansiedad por ejemplo el mundo político, qué puede pasar por ejemplo en los Estados Unidos, pero yo creo que al mismo tiempo sí que hay una felicidad porque como tú pones en tu libro es la sororidad y eso no es una utopía, eso está pasando, eso está pasando y eso es muy importante señalarlo, porque también que tu libro se publique, se venda, que estemos aquí compartiendo un espacio de intercambio intelectual donde otras personas van a escucharlo, también es muy importante, y eso quiero resaltarlo porque a veces se nos olvida darnos cuenta de que en todo este caos hay muchos espacios, no sé si son oasis, porque un oasis a veces no se comunica con el resto y aquí hay comunicación, pero al mismo tiempo que pasan todas estas cosas, la guerra de Ucrania, el cambio climático tan horrible, pasan otras cosas que hacen que nos demos cuenta que también están cambiando cosas en otros planos. Sí, y es muy importante reconocerlo y reconocer que precisamente estos cambios vienen desde la disidencia, vienen desde las personas, pues desde las mujeres, las personas trans, las personas racializadas, toda la gente que está luchando por la justicia social y es muy importante reconocer que todos estos cambios están viniendo precisamente desde lugares no hegemónicos y celebrar eso y celebrar también que la tecnología, como por ejemplo el Zoom, que yo conocí en el confinamiento y que me permitió abrir grupos de escritura con mujeres de todo el mundo, que nos ha permitido a ti y a mí tener contacto, que permite que Feministas Unidas exista, por ejemplo, que son mujeres del mundo entero y todo eso hay que celebrarlo y siempre tener en cuenta que los cambios vienen de la disidencia, la hegemonía no quiere que cambie nada y bueno, eso tiene una parte muy bella. Sí, y yo veo también, y por eso te insisto mucho en el libro, la libertad tan maravillosa que hay y el decir, me da igual, yo voy a hablar de cómo yo deseo, cómo yo siento, cómo yo amo, no me voy a quedar solo y nos miramos a los ojos y yo me enamoré, tú te enamoras, es que eso también está muy bien, pero de eso ya hay mucho escrito y tenemos como lo que hablamos, esos folletines pictorianos, que eso tiene mucho, pero es como dar un paso más allá y decir, venga, pues yo en este mundo mi granito de arena es también poner esa otra mirada del deseo, que es seguir ese camino, es seguir el camino de las victorianas, pero cada una tenemos que hacerlo como sabemos que podemos hacerlo, pero sí, es lo que tú estás diciendo, tú te has sentido muy libre escribiéndolo porque la escritura es tu libertad y eso es bueno enfatizarlo porque a veces escribir, yo no escribo ficción, entonces para mí escribir al principio es como un tormento, es como pienso, ya me tengo que poner a escribir, pero cuando estoy escribiendo es cuando más feliz soy, es cuando más feliz soy y se me olvida porque es lo que tú estás diciendo, tienes esa voz, es el canon, es la academia, son muchas voces ahí, tienes que escribir de esta manera, tienes que no sé qué, pero si no escuchamos eso y seguimos disfrutando del momento, del momento de la escritura, ese momento tan místico, tan especial, tan personal, como comer chocolate, pues no sé, es donde tu libertad está, entonces creo que eso es importantísimo insistir en ello y después lo mejor no es solo que tú seas poeta, escritora, novelista, como te gusta llamarte y eso, yo también creo que es una palabra muy bonita y tenemos que usar más porque novelista y novelera, a mí ser una novelera, eso, novelista, es todavía mejor novelera, sí, sí, tu libro es muy novelera, sí, efectivamente, mi madre siempre me decía eres una novelera, de verdad. Sí, pues sabes, yo creo que es eso, que además es que tú tienes tu taller de tus peligrosas, donde además acompañas a otros en el proceso de la escritura, que eso muchas veces, y bueno, eso ha tenido también su sentido, el escritor que tiene que estar ahí en su atalaya, que es el que él sabe escribir súper bien, poner todas las palabras y después están los pobres acólitos que intentan llegar a eso, pero no lo consiguen, entonces yo también creo que eso es muy importante, romper eso y decir, mira, esto lo puede hacer todo el mundo, pues mujeres, queréis escribir, pues yo estoy aquí para apoyaros en ese camino que es muy difícil, entonces eso también hay que señalarlo como algo importante y también me gusta mucho que, porque a mí también Almudena Grandes me encanta, entonces, y sus libros son geniales, tan largos, tan intensos, no sobra ni una palabra, no sobra ni una página, pero es que el tuyo es que es todo lo que ella escribe en 500 páginas, tú lo condensas, espérate que no quiero no quiero equivocarme del número porque son, bueno, esto es el final, son 103, no, sí, 103 páginas con la nota de la autora, pero es que igual es lo que ella pone en 500, tú lo has puesto en 103, no, porque también yo creo que la diferencia es que Almudena Grandes por desgracia escribía de las otras, no, de las que estaban ahí, que estaban, y que ella sabía que necesitaban estar dentro de un libro, tener su historia, no, para despertar en otras, pero es que tú escribes tú desde tu yo, desde esa otra, desde, y decir, ahora mismo necesito solo 100 palabras, 100, 100 palabras, 100 páginas, y cuando yo creo que cuando te saldrá un libro más largo, cuando metas a más, porque ahora eres tú, y este es tu espacio, y estas son, estas son tus 103 páginas, y las necesitas, son tuyas, tus alter egos, todo lo que tú pones ahí, porque lo que no vamos a entrar es, es ficción, es realidad, es biografía, es autobiografía, porque lo mejor es, pensar que lo es todo, y no, y no lo es nada a la vez, ¿no? Eso es lo más interesante. no es, no es por no entrar, porque eso, o sea, realmente, no, encantada de entrar, lo que pasa es que yo no creo, en la diferencia entre autobiografía, y ficción, me parece que, cuando, si queremos hacer literatura, porque una cosa es, si escribes tu diario, si escribes algo, no con intención artística, sino porque escribir es un lenguaje más del que disponemos, y debería escribir todo el mundo, la escritura terapéutica, escribir es sanador, es increíble, pero cuando ya tienes una intención artística, todo lo que escribas, ya te haya sucedido o no, tiene que pasar por un portal, que es el de la literatura, y lo que sale, es como si atravesase una puerta, ¿no? Y lo que sale, ya es literatura, ya no es ni ficción, ni realidad, no es una crónica, no es, pasa por ese portal de la literatura, que elimina, todo lo que, aunque sí que sucediera, no tiene valor, en el sentido de, no hace que sea literario, ¿no? Entonces, a lo mejor en tu vida, estabas con cuatro personas, en determinada situación, pero cuando lo pasas por el filtro de la literatura, solo tiene sentido poner dos, eso es, y eso también es participar en el misterio de la literatura, porque hay muchas cosas que no podemos explicar, podemos explicar, ah, pues sí, aquí he puesto esta metáfora, porque tal, o he utilizado, he hecho un collage vanguardista, podemos explicar ciertas cosas, pero no podemos explicar otras, porque participamos en el misterio, que es la literatura, y tenemos que estar cómodas, viviendo en ese misterio, porque no vamos a explicarlo todo, porque hay cosas del instinto, que no se pueden explicar, eso es otra cosa, que esta sociedad no valora, es el misterio, una sociedad, en la que, todo tiene que pasar por la lógica, todo se tiene que poder explicar, razonar, todo tiene que ser productivo, en una sociedad así, no cabe la literatura, porque la literatura participa de un misterio, el misterio además es algo muy femenino, por eso está tan denostado, como los ciclos, como la menstruación, todo lo que sea inexplicable, porque va parejo con la naturaleza, con la luna, con las mareas, con lo salvaje, y en ese sentido, claro, es autobiográfico, es que todo lo que yo escriba, va a ser autobiográfico, porque no me interesa, escribir de nada, que no me interpele, de alguna manera, aunque mi personaje, sea alguien, que no tenga nada que ver conmigo, aunque viva en otro país, pero no me interesa nada, que no me mueva, que no me emocione, que no me provoque, que no esté relacionado conmigo, de alguna manera. Sí, y yo creo que eso, igual, hablando también de las novelistas del siglo XIX, ellas hacen lo mismo, pero con su manera de escribir, cada época tiene su manera, de poner en la literatura el misterio, lo que tú estás diciendo, y yo también, como todo tiene una parte de autobiográfico, incluso yo creo que también la escritura académica, porque tú investigas cosas, y tienen que tener una relación contigo, yo por ejemplo, no soy capaz de ponerme a escribir nada, que no tiene que ver con quién soy yo, y los intereses que yo tengo, y que me llevan a ir a un archivo, que me llevan a mirar, a rescatar voces, que se han quedado un poco, como oscurecidas, entonces ahí también está tu propia autobiografía, y por eso no te quería, no quería entrar en el sentido, de que no tiene sentido, porque es todo, y bueno, yo también incluso creo que tiene sentido, la gente que dice, no, 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 yo nada de lo que escribo, tiene conexión con mi propia vida, incluso creo que eso tiene, hasta un sentido en eso, porque es lo mismo, es usar la literatura, como un misterio, de buscar tu alter ego, es decir, nada de lo que escribo, tiene que ver conmigo, pero creo a quien yo considero, que podría tener una vida interesante, pero eso dice de ti mucho, entonces es maravilloso, y estoy de acuerdo contigo, que escribir tiene que ser algo, que es otro lenguaje más, lo que tú dices, y en el momento que sabes, que te enseñan a escribir, da igual todo, si escribas haikus, que son tan cortitos, como que escribas poemas, estos líricos, que vayan todos con rima sonante, puede ser lo más sencillo, hasta lo más complejo, pero es la escritura, y lo que tú estás diciendo, porque hay muchas mujeres, que han podido tener una educación, de escritura muy básica, y dicen, no, yo no escribo, porque es que yo casi no sé, ni escribir la A, es da lo mismo, eso da igual, porque la escritura es nuestra también, y eso parece que ya lo hemos superado, pero yo no lo creo, que lo hayamos superado, no lo creo. No, claro, siempre pensamos que tenemos que escribir, de una determinada manera, que la gente que dice, no, es que yo, claro, no he tenido una formación, etcétera, pero puedes escribir, da igual, con faltas de ortografía, o con tu manera de expresarte, con tu lengua vernácula, fíjate, o sea, Beloved, maravillosa novela de Toni Morrison, está escrita, cómo hablaban los esclavos y las esclavas, de 1800 y pico, entonces, al final, también, ahí empieza nuestra literatura, igual que la literatura estadounidense empieza, cuando los escritores y las escrituras estadounidenses, se dan cuenta de que, lo que tienen hasta ahora es literatura inglesa, porque ellos no hablan así ni nada, y de repente, pues yo que sé, Mark Twain escribe Tom Sawyer, y Jack Kelly Riffin, el lenguaje completamente americano, y nace una literatura nueva, y entonces, como mujeres, tenemos que crear nuestra propia literatura, y nuestras propias maneras de expresarnos, yo traduje un libro, que se llama, cómo acabar con la escritura de las mujeres, How to suppress women's writing, de Johanna Ross, que hablaba precisamente de todo esto, de cómo, incluso ella hacía una autocrítica, decía, llevo no sé cuántos capítulos, haciendo mi propio canon, dando ejemplos de mujeres que han hecho esto y lo otro, y me doy cuenta, escriben el epílogo, de que no he mencionado, a estas, a las otras, a las afroamericanas, a estas y tal, porque, inconscientemente, yo pensaba que esa no era, literatura, literatura, y ella misma hace esa autocrítica, entonces, es meter más cosas, no solo la norma, nos parece, nos parece que las técnicas de escritura, son como los mandamientos que Dios le dio a Moisés, no, que vienen de Dios, y no vienen de Dios, vienen del taller de Iowa, que fundaron unos señores, en los años 60, unos señores blancos, ricos, que dijeron, estos temas son importantes, estos no, así se tiene que escribir, así no, y son las mismas normas, que se llevan utilizando, en todos los talleres de escritura, tradicionales, hasta el 2022, y no las ha puesto Dios, las han puesto unos señores, de Iowa, y eso está, y hay que decir, como yo quiero escribir, hay que decir, pues esta soy yo, y así escribo, te gusta, no te gusta, en esta vida, pueden pasar dos cosas, que te publiquen, o no te publiquen, pero lo que has dicho muy bien, los medios, ahora mismo, por ejemplo, yo les cuento mucho, en mis clases, que con un teléfono, puedes hacer muchísimo, te puedes hacer un podcast, te puedes hacer un influencer, en youtuber, te puedes en tiktok, ni te cuento, entonces, tenemos, no solo el medio, tradicional, de la publicación en papel, hay mucho más, y hay que usarlo, y darse cuenta, que eso tiene mucho valor, el saber usarlo, y ponerse ahí, y que sea una manera, de expresar, y poner en el mundo, que ahora llega mucho más, y tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas, pero creo que, y ahí las mujeres, tienen que estar, tenemos que estar, muy conscientes, que lo que tú has dicho, falta de ortografía, otras maneras de escribir, que vienen también de otras, de mucho de estar en contacto, con tradiciones, orales, de mujeres, que a lo mejor, no han podido escribir, no han podido tener educación, porque en España, hay una generación, de mujeres, que pueden tener, entre 60 y 70 años, que vivieron, su infancia, durante el franquismo, y no tuvieron acceso, a la educación, por diferentes motivos, y por, y por excluirlas, también, de ese, de ese sistema, y han tenido hijas, han tenido hijos, y las han enseñado, y esos hijos y hijas, pueden llevar problemas, en la escritura, en problemas de expresión, que son problemas, pero pueden ser, grandezas, sabes, que habla de, de, de mucho más, entonces, yo creo que, que tu manera, de escribir, de ser activista, con tu literatura, abre la puerta, a muchas mujeres, y bueno, también, los hombres que quieran, también, irse por, por esos derroteros, de ser libre, para decir, voy a escribir, y que sea lo que sea, y, y ya está. Claro, y es muy importante, que escribir, no es, solo publicar, publicar, es maravilloso, si lo consigues, además, es un proceso, muy bonito, porque, si das con gente profesional, pues, puedes aprender muchas cosas, pero, escribir es, muchísimo más, la literatura, es mucho más, es, compartir, de distintas maneras, desde, los fanzines, que se llevan haciendo, ya décadas, que foto, doblas unos folios así, y los grapas, y los repartes por ahí, y así ha nacido, literatura muy potente, o el hip hop mismo, como nació en las calles, de Harlem, ahora con Instagram, con TikTok, hay muchísimas maneras, o irte a un sitio, a recitar, de hecho, en mi libro, que hay muchas poetas, porque, mi libro, ser poeta, es como algo, muy, muy excelso, y no sale nadie, que publique nada, no hay, no hay libros, ni nada, porque hay un apagón, y ya no hay ni imprentas, ni nada, pero la literatura, mueve el mundo, y no hay libros, eso es, eso es, pues, pues, bueno, creo que, que es una manera, bien bonita, de terminar, este, este taller de lectura, este, esta tarde, noche de lectura, ¿no?, que siempre es una buena excusa, de hablar contigo, Gloria, un placer, un honor, tenerte aquí, en Feministas Unidas, y darte la enhorabuena, ya, no sé si nos puedes, estás, bueno, porque además de Gloria, de poeta, novelista, novelera, activista, profesora, madre, además de todo esto, es traductora, y es una traductora maravillosa, ¿puedes adelantar algo, de alguno de tus proyectos, que se esté cocinando, todo es un secreto, que no se puede ni revelar? Estoy traduciendo ahora mismo un, voy a dar un titular, un clásico de vampiros del siglo XIX, oh, qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí, así que estoy con ello ahora, y estoy escribiendo una novela, así que, sí, 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 y además, está inspirado, o sea, toda la historia arranca, con una escena de Jane Eyre, hablando de escritoras del siglo XIX, con esa gran escena, para mí la mejor del libro de Jane Eyre, que es cuando la Jane Eyre niña, se enfrenta a su tía, y le dice, mira, es que eres mala, y no quiero seguir viviendo contigo, y prefiero irme al peor de los lugares, a seguir, y cómo se defiende, y entonces a mí, me entró esa pregunta de, ¿estoy defendiendo yo a mi niña, a la niña que fui? A veces, cuando me pasan cosas, digo, y no me defiendo, o lo que sea, digo, ¿estoy defendiendo a esa niña que fui, que no se pudo defender, como se defendió Jane Eyre? Entonces, a raíz de esa pregunta, empieza mi novela. Maravilloso, pues nada, nosotras estamos esperando, 100 páginas, 500, 1000, lo que pongas ahí, lo que salga, bienvenido, bienvenido va a ser. Bueno, Gloria, pues que tengas un buen fin de semana, no te digo suerte, porque mañana tienes una presentación en Madrid de tu libro, porque la suerte la tienes, pero sobre todo, te deseamos que lo pases muy bien mañana, que lo disfrutes mucho, porque también hay que saber disfrutar, de poner en el mundo, un libro tan maravilloso, y saber estar, ¿no? en ese momento, entonces, pues disfruta mucho mañana, y ya nos contarás, ¿ok? Muchísimas gracias, Ana, y gracias Feministas Unidas, un beso a todas. ¡Gracias! ¡Gracias!